La Lupa Se siente que... Amigas y amigos, hoy me trasladé al municipio de Yumbo, al corregimiento de Mulaló y me le voy a meter al rancho y para eso, pues, he venido aquí a encontrarme con el arquitecto Iván Escobar Pues, Mulaló es un milagro Hace 22 años iniciamos un proyecto social turístico para desarrollar y organizar aquí el pueblito vallecaucano Eso ha convertido a Mulaló en un milagro Uno de los hechos más importantes, por ejemplo, es que en este lugar existió la hacienda Mulaló, propiedad del doctor José María Cuero y Caicedo Primo hermano de Joaquín de Caicedo y Cuero y donde el general Simón Bolívar pernoctó en dos ocasiones Ese es uno de los atractivos históricos que nos permiten que la gente que venga acá disfrute y se sienta sumamente bien Bueno, qué maravilla ¿Y cuál ha sido el resultado, digamos, de este gran esfuerzo que ustedes han hecho aquí? El resultado ha sido el mejoramiento social el mejoramiento anímico el orgullo de los habitantes que se sienten útiles Hace 22 o 25 años Mulaló era un pueblito perdido en la historia Hoy día es fácilmente el segundo sitio turístico del Valle del Cauca ¿Y la iglesia es parte de ese patrimonio turístico? La capilla es lo único que quedó de la hacienda Mulaló que se cayó por abandono y la tenemos sumamente organizada la tenemos muy linda tiene como hecho histórico que aquí estuvo en misa el general Simón Bolívar en el año 1822 y es una leyenda que aquí bautizaron a la hija a la presunta hija del general Simón Bolívar Me encantaría verla porque entiendo que también hay un santo milagroso que le consigue marido a todas las mujeres que están solas Si tenemos un San Antonio de Padua de origen quiteño que está aquí hace más de 100 años lo trajo el doctor José María Cuero y Caicedo de Quito Ese santo tiene esa ventaja la gente lo quiere, lo adora y las mujeres solteras o viudas y los señores también vienen y les rezan aseguran que si la persona entra de rodillas, desde el atrio con seguridad le hace el milagro Vamos a verlo de todos modos no de rodillas pero de todos modos vamos a conocer la iglesia Con mucho gusto Todos los días doy gracias Arquitecto, pues después de ver la linda capilla ahora estamos en esta grandiosa ceiba Cuénteme un poquito la historia, arquitecto Mira, estamos en este sitio parados y este sitio y este sitio era el patio de esclavos y peones Alrededor habían casitas donde vivían En esta ceiba el general Simón Bolívar, nuestro libertador amarró en dos ocasiones a su caballo Palomo En el museo tenemos el gancho donde lo amarró y la ceiba hemos tratado de conservarla y de cuidarla Hicimos el milagro de conseguir el esqueleto del caballo Palomo Y lo trasladamos a este sitio donde es la tumba de Palomo el caballo blanco de Bolívar ¡Qué maravilla! Murió en Mulaló el 17 de diciembre de 1840 La lupa ¡Gracias! ¡Gracias!